Y es que el pago de 70 mil pesos que le impuso un juez al padre Andrés, acusado de abuso sexual hacia una menor, afectó su economía y lo llevó a pedir ayuda a la Feligresía Católica a través de Facebook, ante lo que la Iglesia señaló que sólo se le apoyará con el salario que percibe como sacerdote y con la atención médica como a cualquier trabajador, siendo la familia o los amigos quienes deberán de apoyar al padre, fue lo que dijo el vicario foráneo Jorge Salvador Guzmán Cortés. La Iglesia ha sido muy respetuosa de los procesos legales que se han estado llevando a cabo, pero también es parte del protocolo el que cuando algún sacerdote tiene algún tipo de acusación, inmediatamente releva de sus funciones ministeriales para que pueda ejercer la justicia o también colaborar y también defenderse delante de la justicia. Y cabe mencionar que también cualquier tipo de arreglo o de situación que se tenga que enfrentar, pues la realiza el mismo sacerdote con el apoyo también de su familia. Entonces, bueno, desconocemos de alguna forma esto. Sabemos que de acuerdo a las informaciones oficiales, se llegó a un acuerdo con la familia, con la familia, digamos, que salió. Pero sobre la procedencia de los recursos y la manera en la cual se consiguieron dichos recursos, la diócesis de Saltillo ha estado también ajeno a esta información, ya que es el sacerdote quien, junto con su defensa, llegó a estos acuerdos. Entonces, no tenemos más datos, pero no, la diócesis no va a dar ningún dinero al respecto. Todo esto, los costes del juicio y también los costes del abogado y los costes de la resolución final sobre el resacimiento de daños correrán por parte también del sacerdote. Mientras que siga estando unido a la diócesis, pues él tiene el apoyo en lo que le corresponde como sacerdote. Pero es un hecho que el sacerdote, mientras que se decide lo que el Vaticano vaya a tomar como resolución ante el tribunal de la iglesia, pues el padre tiene también el apoyo también del salario que le corresponde como sacerdote. Y pues les digo, pues él sabrá de qué manera podrá administrarlo, si es para uso personal, si es también para ayudar a pagar los costes de este procedimiento que ha tenido. Y hablando de la iglesia católica de todos, bueno, pues el salario, la atención médica, entonces eso lo sigue teniendo como cualquier trabajador.